El portazo de Marantoni al régimen de Maduro en Venezuela anunció dura novedad para su concierto en ese país. El reconocido cantante de salsa Marantoni que se presentará el 1 de agosto en Bogotá, Colombia, se pronunció por la polémica generada en Venezuela desde que se dieron las elecciones en dicho país y en el que Maduro fuera elegido como presidente. El artista estadounidense tomó su cuenta X para anunciarles a sus fanáticos en ese país, por la épice situación que atraviesan en el ámbito político, canceló su concierto en Venezuela. Mi querida gente de Venezuela, te voy a contar de los días para nuestro tan esperado encuentro después de tantos años sin verlo, pero debido a la dolorosa situación actual que está atravesando su país en estos momentos, mi conciencia me lleva a cancelar mi concierto del próximo 27 de agosto, aseguró Marantoni en su red social. Ojalá muy pronto podamos estar juntos. Amén. Que Dios los bendiga hoy y que la paz esté con todo Venezuela. Los quiero. Añadió.